de impunidad. El cómico Pablo Villanueva Melcochita fue registrado como aportante del Partido Fuerza Popular para su campaña electoral del 2016. Según un documento presentado por la Fiscalía, el comediante niega haber realizado estos aportes. Nuevos testimonios dan cuenta de falsos aportantes en la campaña presidencial de Fuerza Popular en el año 2016. Uno de los nuevos 14 nombres que dio a conocer el equipo especial a Vallato es el de Pablo Villanueva Branda, más conocido como Melcochita. El cómico reconoce haber apoyado a Keiko Fujimori las dos veces que postuló a la presidencia, pero niega rotundamente haber aportado dinero a la campaña. De apoyarlo, sí. Apoyarlo en votar por él o los mitis que han tenido, pero no con plata nunca. ¿No se ha afiliado a ningún partido político? No, afiliado no. Como le puedo decir, hincha nomás. ¿Y logró conocerla físicamente? Por supuesto. A él, a su hermano. ¿Y a usted ahí le mencionan, lo invitan a que pueda afiliarse al partido político? No, afilianme no. ¿Se lo pidieron tampoco? No, no, no. ¿Cómo usted cree entonces que logran tomar sus datos, su firma, su DNI? Que lo prueben, pues. Que yo he dado plata. Serían 1.500 soles los que habría aportado Melcochita a Fuerza Popular. A esos 1.500 lo utilizaría para mis hijitas. ¿Cómo voy a aportar yo? Ni que yo fuese millonario o fuese solvente, ¿no? Pero yo tengo mi trabajo normal en el canal. Gano una plata como para sobrevivir con mis hijas, mis señoras. ¿Cómo se entera usted de que figuraba en esta lista de Fuerza Popular? Por la televisión. Pues yo ni sabría. Por la televisión es que me he enterado. Esta no es la única situación complicada que afrontó Melcochita. En diciembre del 2016, protagonizó un accidente de tránsito que dejó un muerto en la libertad. En febrero de este año, tuvo una complicación en la columna vertebral, de la que pudo recuperarse favorablemente. Hoy pide que se haga una profunda investigación y que no se le vinculen un tema de lavado de activos que podría dañar su reputación. Pablo Villanueva ya rindió su testimonio ante el fiscal José Domingo Pérez, días antes de que se fije la audiencia en la que se busca incorporar al partido Fuerza Popular en la investigación de lavado de activos que afronta su lideresa Keiko Fujimori.